En un verdadero fenómeno se ha convertido la nueva nocturna de TVN Y es que vuelve temprano, llegó para marcar territorio y quedarse con el primer lugar del prime de la pantalla chica Pero que tiene la nueva serie del canal estatal que la ha convertido en un suceso prácticamente imbatible Las cifras cada día favorecen a la teleserie protagonizada por Amparo Noguer y Francisco Reyes Confirmando que a pesar de la partida de María Eugenia Rencoret a Mega, TVN sigue siendo un pionero en thriller nocturnos Bueno, estamos súper contentos, o sea, tener una teleserie que le vaya bien es bueno para todos Bueno para el equipo, bueno para el canal, bueno para la competencia también Porque también pone una vara que es importante, siempre hay que hacer buenos productos O sea, el guión básicamente yo creo que son, o sea, es lo fundamental Lo otro es la interpretación del elenco que creo que está increíble Extraordinario me parece, muy bien, muy buena teleserie, muy bien actuada, con buenos actores Que nos toca también muy profundamente los miedos más internos de los padres Y un poco la contingencia también, porque uno ve que lo que pasa en la teleserie también pasa en la actualidad Creo que son los elementos esenciales como para poder hacer esta fórmula sabrosa Yo creo que tiene que ver con el equipo, finalmente el equipo de personas se conjugó todo para que fuera un buen producto Es un muy buen guión, yo siento que hay un gran equipo de actores, los técnicos Bueno, TVN también que te da una visibilidad porque es un canal público, el canal nacional Y bueno, felices, felices que la audiencia nos apoye con esa tremenda producción Y nada, felices, a la gente le gusta, es un buen guión, una buena producción, la gente la ve Creo que hay un gran elenco, creo que la historia es una, como que toca una fibra bastante transversal y actual Yo creo que Canal 7 es un género que maneja a la perfección, ya lo demostró con esta lisa, 20 mira, el suspenso Estas cosas del susto, de provocar miedo, con temas que son íconos Y yo pienso que es fundamental que sea un buen guión y que sean buenas actuaciones Ellos tienen un excelente grupo, una excelente gramática y con excelentes actores Incluso casi 24 anoche, tengo entendido, tuvimos 23.9 Mira, estoy súper contenta, estoy muy orgullosa por la teleserie, es difícil dar fórmulas de éxito O decir, no me voy a tirar para ese lado Creo que, te puedo decir qué características creo que tiene la teleserie Creo que es una teleserie súper realista Creo que es muy cercana, que es muy fácil identificarse con ella, que tiene mucha verdad Sin duda, la misteriosa muerte de Ignacio Goy Colea Ha seducido a la teleaudiencia premiando la serie con altos niveles de sintonía Logrando que TVN repuntara su alicaído rating en casi 10 puntos Superando a Canal 13, que en el mismo horario transmite Secretos del Jardín Alcanzando esta última semana los 8.9 puntos promedio Contra los dos dígitos que marca la teleserie del Canal Estatal La gente siempre quiere novedad Si tú le das una comedia y al semestre siguiente le doy otra comedia Y después al siguiente le doy otra comedia, claramente se van a aburrir Lo mismo pasa con el thriller en ese momento En este caso, la variedad, yo creo, está al rating Siento que a veces los números no acompañan Pero depende también de factores de programación De no apoyar a los productos Y de no confiar en lo que hiciste durante, no sé, nueve meses Las nocturnas han sido patrimonio de TVN Socias terminó muy bien Si bien tuvo un comienzo dubitativo, terminó muy bien Si, soltero otra vez en la primera temporada No en la segunda Pero no importa Más que rivalidades, la televisión la hacemos todos Hoy día en un canal, mañana en otro Entonces es el medio el que tiene que fortalecerse Con Canal 13 o con Televisión Se escapa de mi mundo, digamos Yo quiero que nuestra teleserie le vaya bien Que la gente la siga viendo Y seguir trabajando cada día para no decaer nomás Pero eso no es todo Ya que el éxito de la teleserie No solo ha beneficiado al área dramática de TVN Sino que también a los nuevos programas Que el canal estatal ha puesto al aire Como La canción de tu vida Y La serie no Superando ampliamente a la competencia En el horario del segundo prime A mí me gusta que al 13 le vaya bien Me gusta que Chile Edición le vaya bien Me gusta que a nosotros nos vaya bien La cosa es que nos vayamos turnando Que no sea solo un canal el que siempre le va bien Sino que eso significa que digamos que la cosa está viva Que se están probando nuevas fórmulas Desconozco el fenómeno de Canal 13 O lo que está pasando con la teleserie Sé cual, o sea entiendo que Que en definitiva es una historia de Es una historia pasada lo que se está reviviendo ahí Pero eso ya tiene que ver con Lo que el público quiere ver O sea no creo que sea un mal proyecto tampoco El de Canal 13 Creo que siempre se puede revertir Y yo creo que Canal 13 también ha hecho Muy buenos productos O sea Soltero otra vez La primera temporada fue buenísima Yo creo que siempre pasa esto Algunas veces le va bien a uno Otras veces le va bien a otro Pucha a mí también me da mucha lata Que no le esté yendo bien al canal Porque finalmente al Canal 13 Porque finalmente también es un espacio Que da trabajo a colegas Creo que mientras mejores productos hayan En todos los canales es mejor Mejor porque el nivel de competencia sube Y exige a los canales, a los actores A los creativos, a los gerentes, a todos Tener productos de calidad Y no en el fondo estar así como Ya hagamos algo para que No, realmente producirse Lo permite y la gente últimamente Como que le gustan las cosas de misterio De suspenso Sin ir más lejos Las series más exitosas Son como ese tipo de cosas Pero otra vez también fue un fenómeno Y un tema mucho más liviano Mucho más de revista Casi femenina Yo creo que cuando las cosas están bien hechas Los géneros cumplen la función a cabalidad Y la gente lo agradece Entonces ya Canal 13 lleva mucho tiempo Liderando desde la mañana Ya para nadie es novedad Que el matinal de Canal 13 Gana generalmente Y antes era un karma para Canal 13 Tener un matinal, costó años Pero hoy día el matinal de Canal 13 Da la pelea y a veces gana Y las teleseries también ganan Los estelares ganan Como el caso de Vértigo Los días domingos ganamos también Con los 80 Tenemos buenas producciones Están haciendo grandes cosas Como Mamechona Tenemos un área dramática consolidada ¿Me puedes decir que yo diga no? Yo trabajo, yo escribo Y yo escribo para Canal 13 Para Canal 7 Para todos los canales que hayan Entonces yo quiero que a todos los canales Les vaya fantástico No voy a decir que bien No, yo encuentro que es un producto bueno Se combinan muchas cosas Hoy el público nos sigue Por eso estoy muy agradecida Muy contenta Pero también me siento muy orgullosa Por la pega realizada Por el trabajo realizado Ahora, es inevitable que uno esté agradecida Porque creen en la historia de uno Porque hay tanta gente Que tiene ganas de contar historias Y no pasa nada Entonces yo me siento súper agradecida Porque hay increíble en mi historia Pero como este thriller revivió El alicaído prime de TVN Como logró conquistar al público Todo apunta a que el éxito Se debe a lo cercana Que es la historia Para la memoria colectiva chilena Y es que inevitablemente La relacionamos con uno de los casos policiales Más emblemáticos de la última década Como lo fue La desaparición y muerte De Jorge Matute Jones ¿Qué no daría yo Para retroceder El tiempo? Si hubiese sabido Que esto me iba a suceder En Concepción Yo no sé Me habría ido Con mi hijo a otro lado O sea Nunca me habría gustado Que me pasara a mí Ni menos a nadie ¿Saben qué? Cuando me hice Desapareció el coque Estuve cuatro y medio Marchando Entonces ves tú No sé Pero no le encuentro Ninguna similitud Porque El coque Que no era un drogadicto Tampoco era un alcohólico O sea Que tomara su trago Yo creo que tiene que haberse lo tomado Pero mira Yo No tengo nada contra los actores Ni la teleserie Si le va a servir a los jóvenes No sé Quisiera tratar más adelante Y bueno Este es una ficción O sea Es una teleserie ¿TVN recuperará finalmente El trono del primer lugar? Claramente El canal estatal Comenzó en 2014 Con el pie derecho Y canal 13 Deberá preparar Toda su artillería Para poder repuntar Y lograr salir airoso De esta batalla televisiva ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias!